Bendice alma mía Jehová en todo tiempo Bendigan todas mis entrañas su grande amor Él es quien perdona tus iniquidades Y sana todas tus dolencias su grande poder Mi Cristo Jesús yo alabo tu nombre por siempre ¿Por qué me sacaste del lago de la iniquidad? Ahora alegre le canto a mi Cristo ¿Por qué redimido me encuentro por su grande amor? Que dicha se siente en el alma que se haya segura En Cristo la roca eterna de la protección No mira a los lados ni siente amargura Espera callados sus días con firme decisión Mi Cristo Jesús yo alabo tu nombre por siempre Porque me sacaste del lago de la iniquidad Ahora alegre le canto a mi Cristo Porque redimido me encuentro por su grande amor Por su salvación Por su salvación MC Dios yo alabo tu nombre por siempre Gracias.